Buenos días, nos encontramos aquí en la primera Bienal Latinoamericana de Infancia y Juventudes, grabando para Claxo TV. Es un gusto aquí estar acompañado esta mañana de Susana Sosinski. Susana es historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias Susana. Susana, primero que nada quisiera que nos contaras un poco qué es lo que estás haciendo, cuáles son los temas de investigación de tu interés y qué es lo que te ha motivado a estar trabajando, recuperando las miradas y las voces de los niños. Sí, bueno, yo hace más de 10 años me he dedicado a rastrear las huellas de los niños del pasado. Mi tema fundamental de investigación es la historia de los niños, especialmente en México, pero hemos tratado de configurar un grupo también de historiadores en América Latina para comenzar a pensar estos temas que derivan de muchas discusiones que hubo desde los años 60, de recuperar a nuevos sujetos en las narrativas históricas y que a partir de 1989 se abrieron nuevos espacios, no solo en el área de la historia, sino de todas las disciplinas para pensar a los niños como actores, como partícipes de la vida social y en la historia hemos encontrado que los niños han desarrollado una participación muy importante en diversos campos, en el campo económico, por supuesto en el campo educativo, en el campo también de las políticas, entonces eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Interesante, Susana. En esto que nos estás contando, ¿qué nos podrías decir acerca de cómo los niños han sido actores en las grandes transformaciones, en los procesos que ha vivido México y en otros procesos en Latinoamérica? Sí, bueno, los niños han desempeñado en muchas actividades a lo largo de la historia, incluso tenemos ya noticias de cómo se desempeñaban en el mundo mesoamericano, nos han hecho esfuerzos muy importantes para tratar de documentar la participación incluso laboral de los niños en las familias mesoamericanas, sobre todo en los mexicas, tenemos noticias de cómo los niños ayudaban, incluso está muy diferenciado el trabajo por género, las niñas ayudan en labores de cocina, en labores del hogar y los niños son los que tienen mayores posibilidades de ir a formarse como guerreros, de ayudar en otro tipo de acciones que salen del hogar. Y a lo largo de la historia hemos visto la presencia de niños, por ejemplo, es muy importante la presencia de niños en conflictos armados. Se ha documentado, por ejemplo, la participación de los niños en la guerra civil estadounidense, se han tratado incluso de establecer ciertas cifras donde se ha descubierto que miles de niños participan en la guerra civil. Para el caso mexicano tenemos también muchas noticias de cómo los niños se insertan en la Revolución Mexicana, trabajando también las niñas, ayudando, limpiando la ropa de los soldados, cocinando, etc. Pero los niños desde muy pequeña edad también involucrados en el conflicto armado, cargando rifles, aprendiendo también la dinámica de la guerra, o los niños que no necesariamente participaban en el campo de batalla, se hacen cargo de las funciones que los hombres han dejado por tener que ir a la guerra. Entonces se hacen cargo de trabajar para mantener a las familias pobres urbanas en distintas ciudades, etc. Entonces es muy importante que comencemos también a plantear una nueva narrativa de la historia, donde incluyamos a los niños del pasado. Se discutió por largo tiempo que los hombres no eran los únicos que hacían historia, que no eran los grandes héroes los que hacían historia. A partir de los años 60 empezó a incluir a las mujeres también como protagonistas del devenir histórico. Y creo que ya, por lo menos desde los años 90 en América Latina, hemos empezado a pensar que los niños también fueron protagonistas importantes de ciertos procesos, que no solo fueron receptores de políticas públicas, sujetos o objetos de políticas de protección, sino que también ellos mismos tuvieron dinámicas de organización, aunque a veces es muy difícil documentarlas por la falta de fuentes, pero tanto para el caso chileno como para el caso argentino, en el caso mexicano, sí hemos podido encontrar formas de organización infantil en fábricas, sindicatos de niños. Bueno, el caso boliviano hoy nos estremece a todos, nos llama la atención por ser un caso muy particular en el continente, pero si uno rastrea también se da cuenta de los esfuerzos de participación infantil que también hubo en otros periodos de la historia, de formar sindicatos, de pedir en la medida de lo posible la defensa de sus derechos laborales, etc. Entonces, creo que sí es como importante pensar en otras narrativas donde los niños sean incluidos y donde sus voces, su protagonismo y su acción estén también en las páginas de la historia, de las comunidades, de las historias nacionales, pero también de las historias más globales. Claro, interesante el trabajo que están haciendo para recuperar la narrativa de la historia a partir de la experiencia de los niños. ¿Qué nos puedes decir desde la perspectiva económica particularmente, cómo es que los niños han sido de alguna manera vistos o cómo los niños son de alguna manera sujetos de este enfoque económico? ¿Qué nos puedes contar y cómo ves en la actualidad esta mirada de la economía respecto a los niños y las niñas en América Latina? Sí, yo he rastreado, me ha interesado en particular el tema de la relación de los niños con la economía, sobre todo desde principios de siglo hay fuertes esfuerzos por parte de varios gobiernos latinoamericanos, en el mexicano se encuentra bastante subrayado, de insertar a los niños en el mundo del trabajo, es decir, lo que hoy nos encontramos discutiendo, debatiendo en torno a si los niños deben o no deben trabajar, en qué términos deben hacerlo o no. Desde principios del siglo XX hay un interés muy fuerte de los estados, en el caso mexicano el estado tiene mucho interés en que los niños aprendan a trabajar, se considera que el trabajo infantil va a hacer que los niños transiten por la vía del sendero de la utilidad social, y ese es el término que se usa en la época, entonces hay muchos programas que se instauran para favorecer el trabajo infantil, sobre todo en los niños de los sectores populares, se considera que aquellos que van a tener cierta movilidad social son clases medias y altas, y que por lo tanto los niños de los sectores populares deben aprender desde muy pequeños herramientas para trabajar. Primero en los talleres artesanales, es decir, hay todo un sistema, podría decir que en muchos puntos de América Latina, para que los niños se inserten como aprendices en los talleres artesanales, pero después ya con los procesos de industrialización, sí hay un intento de que los niños puedan estar en las fábricas con un trabajo que empieza a protegerse a partir de, en el caso mexicano, de la constitución del 17, que empieza a permitir ciertos horarios, etc. En las escuelas también hay un esfuerzo del estado mexicano y muchos otros, de que los niños también aprendan a trabajar, se les enseñan ciertos oficios, entonces en muchas escuelas de los años 20 y 30 vemos que los niños, además de cursar las materias obligatorias, tienen que llevar talleres de tipógrafo, de zapatero, de carpintero, de sastre, y encontramos incluso que en algunas instituciones de control social o de correccionales, o instituciones, por ejemplo, de salud mental, en los psiquiátricos, los niños obligatoriamente deben trabajar para sostener la propia institución, entonces mucho del trabajo infantil sirve, por ejemplo, los niños que trabajan como panaderos, servirá ese pan para alimentar a sus pequeños compañeros, las niñas tendrán que tender las camas de la propia institución, entonces el trabajo infantil se utiliza para solventar los gastos que produce esa propia infancia institucionalizada. Es un largo proceso por el que transita América Latina, México, Argentina, etc., para ir resolviendo la temática desde hasta qué punto los niños deben trabajar y qué no. Hay también un intento de formarlos en una ciudadanía económica para los años 30, en muchísimos países de nuestra región, se van a implementar programas de ahorro escolar, en donde los niños tienen que ir depositando poco a poco cierta cantidad de dinero para contribuir, para contribuir, y en el caso mexicano hemos encontrado que se contribuye incluso para hacer préstamos al gobierno federal, que el ahorro de los niños se utiliza para cubrir incluso necesidades específicas de compra de mobiliario para ciertas oficinas del gobierno federal, etc. Entonces, hay también, no solo es el trabajo, sino hay una formación económica a través del ahorro. Y posteriormente, alrededor de los años 40, empieza a construirse toda una idea de que los niños deben participar, para ese entonces empieza también ya a haber como un sentimiento de favorecer la participación infantil también en otros ámbitos, y se los empieza a incluir en la sociedad de consumo, y se empieza a construir la idea de que ellos deben ser parte fundamental del proceso de consumo. Entonces, tenemos como un amplio panorama de las distintas formas en que los niños han participado, y también el consumo empezará a formar nuevas sociabilidades en la infancia, nuevas formas de agrupación, ya no en términos laborales, sino en términos de objetos de consumo, de culturas de consumo. Pues bien, fíjate todo lo que nos ha estado comentando, esta mirada de cómo es visto el niño, no como un sujeto de derechos, como los últimos 25 años después de la convención, hemos tratado de, de alguna manera, hacer reconocer al niño como ciudadano, como sujeto de derechos. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú acerca del trabajo que vienen haciendo desde la investigación? ¿Cómo esta, esta, esta mirada de las realidades en México y en América Latina puede ser también un aporte al diseño de la política pública? ¿Qué me puedes decir tú respecto a cómo la investigación o el vínculo entre los centros de investigación y la, propiamente los que diseñan y toman decisiones en términos de política, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, este, a partir del 89 yo creo que sí hubo como un boom de, de estudios, ¿no?, sobre la infancia desde la sociología, la antropología, es decir, pero la convención no empieza en el 89, tenemos que tener en cuenta que ya desde finales del siglo XIX hay serios intentos por parte de ciertos estados nacionales de pensar en la situación de la infancia, ¿no? Entonces, la convención del 89 es resultado de un proceso larguísimo de reuniones, de convenciones, de congresos, de coloquios en donde se está pensando en la protección del niño, lo que va a romper totalmente el año del 89 es pensar al niño como sujeto de derechos y eso yo creo que va a marcar todas las investigaciones en alguna u otra medida, ¿no?, de pensar cómo se va a favorecer la participación infantil que previamente no había sido valorada, ¿no? En gran sentido, ¿qué se va a hacer, por ejemplo, con las voces de los niños? ¿Se van a escuchar o no se van a escuchar? La convención sí trae como un corte enorme en ese sentido, ¿no? Pues bien, Susana, queremos agradecerte todo lo que tú esta mañana nos has contado, pero sobre todo agradecerte por el trabajo que se viene realizando. Es muy importante, como tú lo mencionas, el recuperar las voces de los niños, el poder que toda esta investigación también sea compartida, que podamos sensibilizarnos aún más de la importancia que tiene precisamente la participación de los niños, solamente en el reconocimiento de hacerlos visibles, de poderlos reconocer en la narrativa de la historia, como tú lo comentas, es como lo podemos hacer. Pues otra vez, agradecemos mucho la participación y que sigas disfrutando de aquí, de la Bienal y de tu estancia aquí en Manizales, Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.